De verdad que sí. Hay personas que hay que recordarles quiénes son porque se les olvida quiénes son. Cuando tú les recuerdas a alguien quién es, sale adelante. O cuando tú le dices, tú eres capaz, tú puedes, yo creo en ti. Eso les cambia la mentalidad. Les abre las compuertas del cerebro para poder continuar el camino de la vida. Bienvenidos. Mi nombre es Elvis Higuera y esto es EH Media Podcast. Bienvenidos una vez más a EH Media Podcast, el podcast donde hablamos de emprendimiento, mindfulness y contenido digital. Hoy este podcast tiene aroma a café. ¿Por qué? Porque tenemos a un emprendedor venezolano y dueño de la mejor cafetería de Nueva York. Y con ustedes el señor John. Gracias Elvis. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. De verdad me siento muy honrado de estar aquí contigo y apoyándote también en tu emprendimiento. Y bueno, y que sea lo que Dios quiera. Pregúntame y ahí vamos. Y bueno, John, ahora sí, bienvenido oficialmente a este podcast. De verdad, bueno, te conozco de hace unos cuatro años, creo que aproximadamente. Recuerdo que la primera vez que nos reunimos fue allá en tu cafetería. Es verdad, en la otra, en la primera, sí. ¿Cómo se llamaba eso? Art Café, se llama. Ah, Art Café. ¿Tienes esas dos cafeterías actualmente? Todavía, todavía. Y otra que estamos abriendo ahora en abril, bueno, el mes que viene. Ya, prácticamente, en Hoboken, New Rochelle. En Hoboken, New Jersey. ¿Ya tienes tres cafeterías? Ah, sí, ya, ya vamos a ir a la tercera. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo surgió esto? ¿Por qué la industria del café? ¿Cómo ahora llevas tres cafeterías? Mira, lo cómico es, mira, yo viví toda mi vida, bueno, más de bastante tiempo en Manhattan. Y bueno, ahí comencé a tomar café a los 25 años. Eso ya hace más o menos casi 25 años que comencé a tomar café. Y me gradué en la universidad, estudié cine. Y me gradué y terminé trabajando en una galería de arte en Chelsea, en Manhattan. Y siempre me veía en las cafeterías, o con los clientes, o con amigos, con familia. Siempre mi día terminaba en una cafetería. Y un día me dije, yo tengo que algún día abrir un café, porque creo que estoy en el lado de la ecuación equivocada. Yo debería estar vendiendo café y no vendiendo arte. Pero aunque el arte siempre ha sido una pasión que tengo, y todavía la tengo. Ahora como coleccionista. Y bueno, ahí comencé una idea completamente abstracta. No tenía ni patas ni cabeza, porque yo lo único que tomo es café negro. Yo no tomo látex ni nada de esas cosas. Yo no me gusta. Me gusta mi café negro en la mañana, en el mediodía y en la tarde. Y cuando decidí comprar, cuando me decidí mudar de Manhattan para poder comprar una casa en Westchester, en New Rochelle específicamente, no habían cafés buenos en New Rochelle. Y me veía todos los días viajando a Manhattan para tomar café. Porque ya había dejado el trabajo de la, eso fue en el 2007, 2008. Ya había dejado el trabajo de la galería. Y yo decía, bueno, estoy gastando tanto dinero para venirme a tomar un café de Manhattan. Y yo dije, voy a abrir un café. Me metí en YouTube. Aprendí todo, no solamente la historia, pero los procesos, cómo se hace, las diferentes bebidas que se pueden hacer. Y bueno, YouTube fue como mi maestro. Y de ahí encontré el espacio. Tenía un dinero ahorrado. Mi hermano también me prestó 10 mil dólares. Y le di. Y le dije, que sea lo que Dios quiera. Genial, genial. Y ni siquiera, bueno, me acuerdo el día que abrí. Yo decía que no me vayan a pedir una bebida, porque estaba trabajando yo solo. Que no me vayan a pedir una bebida muy difícil, muy difícil. Y llegó alguien y me pidió un cappuccino. ¡Ay, mi madre! Y yo los había practicado, obviamente, pero era la primera bebida. Y yo iba al librito. Súper chistoso. Pero bueno, hoy en día todo eso es realmente pay off. Hoy en día todo ese proceso me dio la habilidad que tengo ahorita. Y bueno, ese poder de emprendimiento que siempre lo he llevado, toda la vida. He tenido negocios desde los 14 años. Tuve una escuelita cuando tenía 14 años. También tuve una... De esa escuelita pasé a un arcade. Compré un... Me acuerdo, con el dinero que hice de la escuelita, compré un Super Nintendo, dos televisores y un Sega. ¡Wow! En Maracaibo, de la ciudad donde yo soy. Y monté un... En mi casa. De ahí... O sea, montaste... Recuerdo que yo iba, por ejemplo, en Caracas. ¿Habían que eran como casas y adentro habían televisores? Yo lo tenía en la casa de mi abuela. En una habitación que tenía... Pero como alquilabas por tiempo. Y la cola para... Porque yo me crié en un barrio que se llama... Bueno, no sé si llamará todavía porque tengo muchos años que no visité esa área. El Panamericano. Y me acuerdo que era... No había nada de eso por ahí, por el barrio. Y mira, la cola de niños para entrar a mi casa era inmensa. O sea, yo hice muchísimo dinero ahí. Bueno, lo que yo pensaba en aquel tiempo que era dinero porque todavía era un niño. Tú estabas como Shakira. Los maracuchos facturan. Totalmente. Y mira, mi abuela estaba tan orgullosa de mí por eso. Porque teníamos una cola de niños. Y también, en los fines de semana, como yo trabajaba en un videoclub, en un centro comercial, yo alquilaba el VHS y ponía para ver películas y cobraba para que vieran películas en las tardes, en las noches. Como el... Me acuerdo. Una que más me acuerdo es Terminator porque fue la que más vendí puestos en la enramada de la casa de mi abuela. O sea, tú eres como el cine del barrio. Yo era el cine. Yo era como el multimedia del barrio. Oh, ya. Fue una experiencia. Tenía años que no contaba esto, te lo juro. No se lo he contado casi a muchas personas. Pero fue algo bien lindo. Y ahí fue como que yo me di cuenta que, bueno, que yo podía hacer cosas que podía pensar más avanzados en aquella época que los niños que cuando a los 14 años tú lo que quieres es jugar beibol, salir a la calle. Tú sabes. Estás jodiendo. Yo estaba, quería hacer dinero. Quería buscar la forma de hacer dinero. Entonces yo creo que ese emprendimiento viene como innato casi. Para mí, ¿no? No sé. Yo creo que se puede tener eso innatamente como también uno lo puede aprender. Me imagino. Yo no lo aprendí. Yo lo tenía innato. Y lo he como amoldeado con la edad. No, hermosa. Con la experiencia. Hermosa, hermosa es tu historia. Bueno, y de ahí, bueno, comencé el café en New Rochelle. Ya perdí el hilo porque yo me voy para allá. Ya no fuimos, ya no fuimos, ya no fuimos para allá, ¿no? Pero bueno, eh, ponte el café y ¿qué te digo? Yo, al mes, al mes, mes y medio, el New York Times vino a New Rochelle a hacerme, porque me consiguieron, me consiguieron, un reportaje. Un reportaje. Un reportaje. Un reportaje. Un reportaje. No es solamente un negocio donde yo vendo y cambio ya. Ahí, no, no, ahí comencé a entender un poquito más lo que es la cultura del café. Empecé a entender que el café era como un centro. Me convertí como en el centro de lo que es la ciudad, donde se comentaba todo lo que pasaba en la ciudad, donde se reunía todo el mundo, donde se conocía gente, donde se han casado gente, que se conocieron dentro del café, por casualidad, por lo que sea. Y muchas cosas se hicieron en el primer café, ¿no? Y me di cuenta que ahí había algo muy especial y yo tenía que de alguna forma replicarlo en otro lugar. Y bueno, tardé bastante tiempo en abrir otro, para serte honesto. Y la razón por la cual tardé fue porque hay cosas que no se pueden replicar. Por ejemplo, yo no me puedo replicar. Y no pueden haber dos John en dos cafés. Entonces, pero de ahí, poco a poco, con madurez y con mindfulness y con otras herramientas que utilizo para mi salud mental y para mi mejoramiento mental, me di cuenta que, aunque no me puedo replicar, yo puedo trabajar para que lo que… Oh, mira quién llegó. Oh, no, ese no lo conozco. Pensaba que era Sánchez. No, no. Y bueno, me di cuenta que tenía que crecer y que podía entrenar a otra gente, no a que fueran yo, obviamente, pero que se acercaran lo más posible. Y ha sido un éxito, para serte honesto. Hace un año abrí cafetero. Yo no había abierto las puertas cuando ya tenía eso full de gente. Y se ha convertido ahora en el segundo centro de New Rocher, porque está al café todavía, que todavía se mantiene y fuerte. Y pensé que al principio iba a sufrir, porque estamos relativamente cerca. Sufrió como por una semana. Ya la semana, la semana ya se niveló y cafetero sigue siendo el, bueno, el número uno, ¿no? En lo que son ventas y número de gente que atendemos. Pero, bueno, eso es lo que te digo que he aprendido. Que he podido, sin estar en los dos, que los dos sean exitosos. Tengo un socio que maneja Art Café y yo soy el que manejo cafetero. Pero yo no trabajo en cafetero, por decir, yo no voy a, yo voy cuando alguien se enferma. ¿Verdad? Me llamó un empleado mío, no puedo trabajar, estoy enfermo. Ok, yo estoy libre, yo voy y lo hago. Soy el backup. Pero yo solamente voy en la mañana 10 minutos, me aseguro que todo esté bien, que tengan todos los que necesitan para trabajar. Y voy en la tarde también para que me vean en la tarde y paso 20, 15 minutos. O si hay algún cliente que me conoce, porque mucha gente le gusta sentarse a hablar conmigo y hago mis citas ahí. Todo lo que sea negocio, yo lo hago en cafetero o en Art Café. Y bueno. Ya. Me gustó mucho la historia que compartiste a la audiencia sobre el emprendimiento. Si el emprendimiento se hace o naces con ese emprendimiento nato. En mi caso muy particular, yo creo que hice ese emprendimiento. No nací como con esas agallas. Porque si hay que tener como 4 o 5 bolas para poder hacer un emprendimiento y soltar el miedo. Y ahí es cuando me atrae mucho el tema que tú compartes. Y recuerdo mucho hace 4 años cuando te conocí. Te conocí en la cafetería Art Café. Un amigo, recuerdo que íbamos a hacer una galería de arte. Bueno, yo lo iba a apoyar con el tema de la fotografía y el video. Pero tú eres amante de eso y tú ayudas bastante a la comunidad, a la comunidad artística. Y bueno, volviendo al tema, el mindfulness, ¿no? Ese tema de la mentalidad que es importante. Entonces aquí es donde voy a mi siguiente pregunta. ¿Qué mentalidad ha necesitado yo para poder estar aquí con 3 increíbles cafés en la ciudad de Nueva York? Y ahora supongo que baja más, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa mentalidad que necesitan los emprendedores para poder estar en estas posiciones? Una persona, imagínate que le vas a decir esto al muchacho que está ya en Maracaibo ahorita. ¿No? Y está mirando, oh, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué le diría a ese muchacho en este momento? Mira, yo pienso que en lugares donde hay tanta dificultad, como en el país de nosotros, es donde yo veo más oportunidades. Lo que pasa es que a veces cuando estás dentro del país y ves tantas cosas que no están correctas, ¿no? Te quedas encerrado en lo negativo y no ves todo lo positivo que hay alrededor. Por ejemplo, yo acabo de regresar de Venezuela porque acabo de comprar unas propiedades, me compré un apartamento y quiero emprender allá también. Porque ya es tiempo que yo traiga un poquito de eso que yo he aprendido afuera, traerlo para allá y crear como, y estoy creando un café. Compré una casa histórica en el centro histórico donde vamos a crear un café, un jardín de cerveza y una parte para artistas, para residencias. Para artistas, porque necesitamos, yo necesito hacer eso para allá. Pero mira, y conozco muchachos allá que están en Venezuela, que le están echando bolas, que son jovencitos, creo que tienen 19, 20 años. Conozco uno que tiene 21 años y tiene un café que es hermoso, se llama Café Pergamino en Maracaibo, que es el mejor café que tiene Maracaibo ahorita. Y voy a hacer una sociedad, bueno, estoy tratando de hacer una sociedad con ellos, con él y con la familia, porque quiero abrir un café, Cafetero Pergamino, juntos, para que ellos lo manejen. Pero mira, y esa gente con nada han hecho un tremendo café. Y no solamente, sino que están tan apasionados por el café. Y yo digo, wow, si ellos pudieron hacerlo en este terreno de tanta dificultad, cualquiera lo puede hacer. Y yo también, yo que vengo de Estados Unidos, que voy para allá y veo tantas oportunidades, que lo que tienes que es enfocarte en lo positivo y el miedo traducirlo en enfoque. Porque eso es lo que yo hago. A mí nada me da miedo, ni la muerte, ni nada. A mí me da miedo son las comidas baratas, por el estómago. Pero el miedo se tiene que transformar en enfoque. Y eso es lo que yo hago. Yo transformo ese miedo en enfoque para hacer lo mejor posible y echarlo para adelante. Recuerdo que en esa oportunidad tú, yo en ese momento no estaba tan enfocado y mi mentalidad no era tan robusta como lo es en este momento. Porque uno aprende a través de las dificultades, como dicen. Y eso es lo que te forma el carácter, la necesidad, el emprender. Por ejemplo, nosotros venimos de Venezuela. Yo salí de Venezuela hace menos de cinco años cuando la situación estaba bastante dura. Yo no quería salir. Imagínate, yo no quería ni salir de mi país porque la situación te obliga a eso. Entonces tú tienes que, como dices tú, convertir el dolor, convertir las necesidades en combustibles para poder emprender. Yo recuerdo que en esa oportunidad tú, cuando me viste en ese momento, creo que yo necesitaba esas palabras. Yo creo que tú lo viste innato de mí, que te sentaste justo al lado de mí. Ven acá, ¿qué pasa contigo? Esto, cuéntame, ¿qué pasa? Te conté un poco de mi historia y tú me dijiste, escucha a este señor, Alfonso, un español. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Mario Alonso Puy. Mario Alonso Puy. Yo te hice caso. ¿Lo escuchaste? Uh, bastante. Pero sabes que, para mí esa es mi misión. No eres la única persona que se lo he mencionado. Se lo menciono a todo el mundo. Tengo en mi casa libros de él constantemente, donde los vea yo los compro porque me gusta regalarlo. Porque esa fue la persona que me cambió mi vida. No, perdón, perdón, no. Él me dio los instrumentos, las herramientas para cambiar mi vida. Mi vida la cambió yo mismo. Claro. Pero siempre, y siempre, yo lo sigo en las redes y les mando mensajes. Claro, nunca me contesta, pero bueno. Eso es lo de menos. Pero sí, mira, este tipo me cambió la vida no solamente a mí. Sus enseñanzas no solamente me cambiaron la vida a mí, pero le han cambiado la vida a muchos y a muchos que yo me he encontrado en el camino. Porque me he encontrado mucha gente en el camino. Y mi misión en esta vida, obviamente, es no solamente vender café y hacer café. No, es también ayudar a otros que están en una situación donde ya yo estuve. ¿Verdad? Y es como dar tu empujoncito. Exacto. Y como siempre lo digo, yo soy el espejo de otras personas. Yo siempre me uso como un espejo. Mira, mira, mira. Porque eso me lo hicieron a mí una vez. Me dijeron, mira, tú eres esto y esto y esto y esto. Y yo no sabía. Y cuando me di cuenta que esa persona era yo, yo dije, wow, yo soy increíble. Yo puedo hacer cosas. Yo tengo capacidad. Yo puedo. Y otra cosa que también les digo a la gente, ten mucho cuidado con el diálogo interno. Porque el diálogo interno te puede destruir completamente. Yo nunca me digo nada malo de mí mismo. Hasta cuando me veo feo, yo me veo bonito. ¿Tú tienes algún tipo de ritual o proceso en tu día a día? Por ejemplo, ¿qué haces tú? Por ejemplo, en la mañana. Que es como la parte más difícil. Porque para mí lo más difícil es levantarme. Una vez que yo pongo mis dos pies en el suelo, ya. Se jodió el día. Para mí ya se jodió el día. Yo hago lo que tengo que hacer. Como esta mañana. Esta mañana me parezco. Lo más difícil fue levantarme, te juro. Pero una vez que yo pongo los pies en el suelo, listo. Ya, voy, troto, camino al parque, voy, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, tengo que hacer este podcast hoy. Tengo que editar este video, tengo que llamar a este cliente, tengo que hacer esto en oficina. Un montón de cosas. Cuando estoy caminando, estoy listo. Esto es lo que voy a hacer todo mi día, ¿no? Pero sí tengo como un ritual mañanero de respiración, de dejar ir, de gratitud, cosas así. Yo no voy a decir que yo tengo rituales, porque no me gusta decir rituales. Yo lo que sí hago en la mañana, me levanto y digo, wow, qué oportunidad me está dando la vida que me volví a despertar. Porque muchas personas no se despertaron hoy. Y soy muy agradecido y miro mi casa y miro mis cosas y digo, gracias, gracias. Porque mira, gracias hasta la silla es donde me siento, porque aunque no son vivas, para mí tienen energía. Entonces yo siempre soy muy, muy agradecido durante el día, en la mañana, eso es en la mañana. De ahí me baño, me visto, mi esposo se va a su trabajo, yo me quedo, siempre me quedo un poquito más tiempo. Mientras me arreglo, escucho una musiquita, me gusta escuchar música en la mañana, especialmente cuando me voy a bañar. La gaita. No, no, tampoco así. Ya estoy civilizado. No, mentira. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, me encanta mi gaita, pero en diciembre. No, últimamente estoy escuchando Shakira, no sé por qué, pero me gusta. Y Bad Bunny, y bueno, las otras que escucho. Escucho un poquito de música, porque la música, aunque no creas, te levanta el ánimo. Y cuando yo salgo de mi casa, estoy feliz. Estoy feliz de que estoy vivo, estoy feliz de que puedo respirar. Eso es agradecimiento. Para mí el agradecimiento es muy, muy, muy importante. Y bueno, voy al café, estoy con los muchachos un ratico, hago lo que tengo que hacer. Me aseguro que las órdenes, todo, porque hay mucho trabajo detrás del, como de bastidores, ¿no? Detrás del café hay muchísimo trabajo en que la gente no crea. Hay que ordenar, pagar proveedores, contactar proveedores, todo ese tipo de cosas. Lidiar con los, bueno, ya no tanto como antes, como con los proveedores, que no había material. Y bueno, ya gracias a Dios todo se normalizó. Pero bueno, ese es mi ritual. Luego, luego regreso a la casa, hago mis 20 minutos de mindfulness. Es, básicamente, cierro mis ojos y, bueno, y voy un proceso de, a veces lo hago de mindfulness guiado o a veces lo hago yo mismo en mi cabeza. Donde me quedo prácticamente como sentado o acostado, paralizado. Donde lo que trato es de vivir la hora, ¿no? Y la respiración, tratar de enfocarme en estar. Y no, tú sabes, irme con la mente para otros lados. Y siempre te vas, pero tú vuelves y hasta porque es un entrenamiento. Tú estás entrenando al cerebro a vivir el presente, que creo que es lo único que existe. No, genial, genial, bro. No, yo creo que para mí esa es la clave, ¿no? El tema de tener ese control emocional, sobre todo sobre ti mismo. Creo que es como la clave de cualquier cosa en la vida que te propongas, ¿no? Porque uno siempre tiene que avanzar. Siempre vas a caer en el hueco. Yo digo, tú vas a caer en el hueco. La vida es una montaña rusa, ¿no? A veces subimos y bajamos. Pero siempre tienes que subir, ¿no? Siempre tienes que... Bueno, la cosa es caerse en el hueco y las ganas de levantarse otra vez. Claro. Porque hay unas personas que se caen en el hueco y se quedan ahí estancadas. Y se quedan ahí, ¿no? Estancadas. Ya no voy a... Yo no soy bueno. Exacto. Yo a todo el mundo le digo, ten cuidado. Porque mira, si tú te encuentras en la calle a alguien que te dice lo que tú te dices a ti mismo, mucha gente, yo no. Lo que te dices a ti mismo, tú le caes a golpe. No, así mismo es, pero así mismo es. Porque a veces nosotros somos muy crueles con nosotros mismos. Ya. Y para mí eso, yo no lo practico. Lo practicaba y me curé. Y mira, yo no sé qué es depresión. Yo sé que hay momentos difíciles, porque siempre van a haber momentos difíciles. Siempre te va a morir un familiar, o te va a pasar algo, o te vas a cortar el dedo. Te va a pasar cualquier cosa. O sea, pero bueno, son cosas que la vida continúa. Y para mí eso es, para mí eso de quedarme estancado no, 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 ya no funciona. No creo que nunca funcionó. Porque mira, yo me vine para acá de 18 años. Tengo 30 años viviendo aquí. Y esos cojones tenía. Porque yo veo a los muchachitos de 18 años y digo, Dios mío, yo me vine a Estados Unidos solo. Sin conocer a nadie. Así mismo. Yo igual. Es increíble. Yo creo que personas que han compartido como las mismas experiencias, yo creo que se conectan. Claro, pero mira a ti. Mira a ti. Me acuerdo con un tarde recién llegadito yo te vi. Te vi mucha energía. Y mira, mira, mira dónde estás, haciéndome un podcast a mí. Me siento súper orgulloso de ti, de verdad. Mira, es que a mí me gusta entrevistar personas que me han motivado a mí a hacer lo que pienso yo hacer, ¿no? Entonces, yo de verdad es que te agradezco a ti por abrirme las puertas, por enseñarme, por darme seguida. Porque tú cuando me dices el consejo, escuchaste al Señor, me ayudaste un montón. Venga, un montón, de verdad. No sabes cuánto me da la alegría que eso me da. Porque no solamente eso es buena energía que me está irradiando a mí, sino que, wow, me dejaste con la boca abierta. Porque mucha gente se lo he pasado a muchísima gente, Luis, a muchísima gente. Y a todo el que yo me encuentro se lo paso. No, y por eso cuando yo voy a Café, o estoy cerca de New Rochelle, yo le digo el pocho. Bueno, vamos a pasar por allá sobre este pan. Mínimo, por saludarlo por lo menos, ver cómo anda. Porque, bueno, bastante agradecido con eso. Y aquí cuando hablo de tu siguiente pregunta, vamos a la parte del marketing ahora, ¿no? Vamos a la parte del contenido. Quiero preguntarte, ¿qué hace diferente a tu cafetería al resto de las demás? Yo creo que lo que hace diferente a los negocios que yo tengo de los demás negocios, es que yo trato los negocios como si fueran un ser vivo. Yo trato los negocios como si tuvieran su propia mente. Trato a mis empleados que sean libres, que sean libres. Que si ellos se sienten que quieren regalar un café a un cliente porque es un buen cliente o porque les dejo un buen tip. O sea, les doy autoridad para que ellos se sientan parte del café. Porque una cosa es tener un empleado, otra cosa es tener un equipo. Para mí, mis empleados son mi familia. Yo sé que muchas personas quizás no estén de acuerdo con esto, que no te juntes con tus empleados. Mira, para mí yo los trato como familia porque yo necesito que ellos se sientan que pertenecen a algo lindo. Mira, ayer casualmente, ayer una de mis empleadas renunció porque encontró un nuevo empleo, pero estaba horrorizada de decírmelo porque ella está tan agradecida de cómo la han tratado, cómo la he tratado, cómo nos hemos tratado todos en el café, que se siente tan mal. Yo le dije, no, yo me alegro que hayas encontrado un mejor empleo. Un empleo donde realmente... Porque obviamente nosotros necesitamos seguir nuestro camino. Exacto. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? No, al contrario, estoy feliz que encontraste un empleo donde vas a ganar mucho más, donde vas a tener más seguridad social, tú sabes, vas a tener mejores... Beneficios. Beneficios. Y claro que me voy a alegrar. Me hubiera gustado que me dieras dos semanas de... Pero, ¿sabes qué? Si eso no se puede porque no te van a dar trabajo, no, vete. Nosotros aquí... Esta es tu familia. Aquí estamos para ayudarte. Y si algún día quieres volver, vuelve. Vuelve. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Como tengo otro empleado que yo le conseguí un trabajo, tremendo trabajo, con beneficios, ganando el doble de lo que estaba ganando conmigo. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo me puedo ir para allá a trabajar y voy a ganar el doble, y voy a ganar esto, y voy a ganar esto, pero no voy a estar feliz. Yo prefiero quedarme en el café. Mira, para mí eso es una... Eso para mí es el testamento, un testimonio de que estoy haciendo las cosas de alguna forma bien. Que mis empleados, mi equipo se sienta, que son parte del café. Y creo que eso es lo que marca la diferencia. Y al marcar... Y a tú tener gente feliz, ellos van a ser felices a tus clientes. Y darles también un poquito de la oportunidad de que ellos puedan sentirse dueños. Porque cuando yo le digo, ustedes están aquí, yo no estoy aquí, ustedes son los dueños de esto. Si esto es un ser vivo, si nosotros no lo cuidamos, ustedes no van a tener trabajo, yo no van a tener negocio, el edificio no va a tener un café, y bueno, sucesivamente los clientes no van a tener un café donde poder ir y compartir. Creo que esa es la diferencia. Ahorita tengo a un muchacho en Colombia en un centro de rehabilitación para drogadictos. ¿Ahorita? Ahorita, ¿verdad? Ya lo que le quedan son 15 días. Y hace poco le dieron 8 horas libres para poder salir, porque ya está mucho mejor. Y me llamó para darme las gracias, pero unas gracias tan sinceras y tan bonitas. Y lo que me costó fueron como mil dólares, eso no me costó mucho tampoco. Pero yo tener la oportunidad de poderle hacer eso por alguien, para mí eso es, wow, eso es increíble. Y que él me llame y me diga, Juan, no sabes cuánto te agradezco. Yo le dije, ¿sabes qué? Esto no te lo envié yo, esto no lo envió tu madre, porque su mamá se murió. Y yo no lo conocía mucho. Me lo presentaron una noche en una cena y yo, hablando con él, yo sentí un dolor, pero con un dolor en el estómago. Y le tuve que preguntar, ¿qué te pasa? Y empezamos a hablar, hablar, hablar. El otro día le dije, bueno, mira, vamos a tomarnos un café mañana. Y bueno, él me contó la historia y el problema que tiene con las drogas. Yo le dije, mira, ¿qué te parece? Yo te voy a decir esto, no sé cómo lo vas a tomar, pero ¿te gustaría ir a un centro de rehabilitación? Y él se le salió las lágrimas y me dijo, sí. Le dije, ok, estás listo. Porque mira, ¿sabes qué? No sé cómo, pero tu madre me mandó a mí para que yo te diera esto. Y no te voy a dar dinero, yo te voy a llamar, yo vamos a buscar el centro, lo busqué. Yo estaba en Colombia por tres días, porque fui solamente a firmar una cosa. Y llegué a Estados Unidos, busqué el centro, le mandé la información, lo entrevistaron, le hicieron el screening, y ya casi sale. Y me dijo Juan, y lo vi en videollamada, cambió. Otra persona. Es otra persona, la manera como habla, todo, estás tan agradecido, y así he hecho muchísimas cosas, Elvis, que no le digo a nadie, no le he dicho a nadie esto, ni mi esposo sabe esto. Nada. Nadie. Imagínate. Bueno, lo estoy haciendo en el podcast, porque bueno, porque no voy a decir el nombre del muchacho tampoco. Pero esas son las cosas que hacen la vida interesante, que hacen la vida, la vida me ha dado muchas cosas lindas a mí, muchísimas. Lo estás devolviendo al universo. Exacto. Tengo un esposo increíble, tengo una familia que me ama, tengo amor en mi vida, tengo mucho amor, tengo mucho cariño, tengo mucha gente que me aprecia, y tengo éxito financiero. Entonces, lo tengo que utilizar para poderlo retribuir al mundo, porque al final del día yo no me voy a llevar todo ese dinero, ni nadie se lo va a quedar. Y bueno, se lo van a quedar. Pero mientras yo pueda ayudar, mira, cuando yo encuentro a alguien, yo siento una conexión, y si siento ese dolor, usualmente lo siento. Y lo he sentido por mucha gente, y siempre pregunto, ¿qué te pasa? Y la gente usualmente se abre, porque tengo la habilidad de que la gente se abra conmigo. A veces eso puede ser un arma de doble filo, ¿sabes? Porque te drena mucha energía. Porque cuando tienes mucha gente que tiene mucho, tú los atraes, ¿no? Porque se sienten que tú eres como la luz esa. Un faro. Exacto. Entonces, te quieren la luz. Y claro, algunas veces, tienes que tener mucho cuidado, porque a veces das demasiado, y es tu energía también, ¿no? Entonces, puede ser absorbida también. Exacto. Entonces, yo tengo mucho cuidadito a veces con cómo la distribuyo y cómo la manejo. Porque puede ser un poquito detrimente hasta a tu salud, de alguna forma. No, así es, así es. Pero hay personas que necesitan un empujoncito. De verdad que sí. Hay personas que hay que recordarles quiénes son, porque se les olvida quiénes son. Y cuando tú le recuerdas a alguien quién es, sale adelante. O cuando tú le dices, tú eres capaz, tú puedes, yo creo en ti. Eso les cambia la mentalidad. Les abre las compuertas del cerebro para poder continuar el camino de la vida. Honestamente. A mí me parece hermoso como cosas que tú estás compartiendo en este momento, porque, bueno, ya compartió con nadie, mío. Mira, a mí me gusta, si ves mis pocas exteriores, vas a notar que son muy parecidos a ti. Las conversaciones son muy parecidas. Las personas les gusta ayudar, ¿no? Son personas con éxito, algún tipo de éxito, con mentalidad grande y con una fuerza de liderazgo grande, pero que les gusta ayudar a otras personas. Porque tú puedes ser un líder, pero quizás no te gusta ayudar a otras personas. Eres un jefe, como dices tú, ¿no? Y volviendo a ese tema que estábamos hablando anteriormente, que tú estabas hablando que tus empleados son como una familia, eso es un liderazgo. Es un liderazgo saludable, por así decirlo, ¿no? Porque las personas, tú tratas a tus empleados como te trataron a ti o como tú quieres ser tratado. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí, bueno, he tenido la buena dicha de contar en mi camino con buenas personas que me han orientado y me han enseñado en el camino a cómo liderar, a cómo emprender, a cómo buscar más información y nutrieron, todos ellos, nutrieron como el Elvis que es hoy en día, ¿no? Poco a poco, obviamente, malas experiencias, malos dolores, todo eso suma, ¿no? Todo eso suma, pero lo que veo de todos ustedes como todos estos emprendedores que están en este podcast es eso, el liderazgo que tienen y la pasión tan enorme que tienen de ayudar a otras personas. Yo creo que ustedes como emprendedores y las personas que están escuchando aquí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que tú trates a tus empleados como quieres ser tratado, trates a las personas en la vida, al mesonero, a cualquier persona, a cualquier persona llame como se llame y trátalos bien, trátalos bien con educación, como seres humanos, con mucha empatía, la empatía de verdad te abre caminos y bueno, yo creo que ese es uno de los de los casos de éxito que he visto que tienen en común todos ustedes, de verdad, que yo a mis empleados también yo los comparto mucho con ellos. Yo tengo un equipo ahorita de seis muchachos que lidero e intento liderarlos a través de la empatía a través de y la enseñanza a través de compartir mi conocimiento y sobre todo los empujos también a que intento motivarlos en ciertos sentidos intento empujarlos a que ve esto no como un trabajo sino como una puerta a que tú puedas elevar el valor que tú tienes como persona. No mires esto como mira es simplemente un trabajo porque a veces cuando tú piensas que esto es solamente un trabajo te estancas. es como la oportunidad que tú le das a tus empleados tú puedes conseguir cosas mejores porque utiliza esto como una escuelita como un trampolín nútrete lo más que puedas con esto y después yo voy a estar súper feliz de que tú puedas elevar esto y te superes y quizá podemos hacer socios en algún momento y poder compartir esos conocimientos alguna vez. La siguiente pregunta que tengo para ti ¿cómo estás haciendo a nivel de marketing de contenido para poder expandir la voz o poder expandir el servicio que está ofreciendo tu cafetería a través del país o localmente o pregunta ¿cómo lo estás haciendo? ¿cómo social media internet página web ¿cómo estás haciendo ese marketing de cafetería? Yo creo que social media es muy importante obviamente todo el mundo tiene el Instagram página web ya la gente realmente para café como que no está no cuadra ya como que pasé yo creo que el mejor mercadeo que yo tengo es la gente que tiene la experiencia o la oportunidad de ir al café y tomarse un café y saber que tenemos un café de buena calidad que tenemos un trato excelente y que tenemos buenos productos que todo lo que todo lo que utilizamos es de primera y eso es lo primero y yo creo que la gente que se va satisfecha le va a decir a 10 gente por eso yo le digo a mi equipo muchachos aquí nadie se puede ir molesto porque esa persona que se va molesta le va a decir a 10 personas como un efecto dominó positivo o negativo entonces sabes que si no les gustó la bebida se la podemos volver a hacer si no quiere que se la volvemos a hacer devuelvan el dinero yo no tengo ningún problema que le devuelvan el dinero lo importante es que se vaya satisfecha que se vaya que se trató como como les hubiera gustado que ustedes los trataran exactamente lo que tú acabas de decir para mi es muy importante que los clientes siempre siempre hay la excepción obviamente no todas a veces personas que vienen con una mala actitud también les digo nunca reciban abuso no permitan que nadie los venga a abusar porque una cosa es que no les gustó la bebida una cosa es que no les gustó el servicio que es muy raro honestamente si te das cuenta por todos mis los reviews que tenemos nunca es por mal servicio pero si pero si si hay si hay casos si hay casos donde la gente es grosera y bueno claro yo les digo no se pongan a discutir ni a pelear con ellos pero le digan señor sabes que lamentablemente aquí no le vamos a poder satisfacer su necesidad lamentablemente no le podemos ayudar y se puede ir y ya y si bueno y si deja un que haga lo que él quiera porque tampoco tampoco puedo permitir que un cliente venga a abusar a mi familia porque nadie yo no permitiría que nadie de la calle viniera a abusar a tu familia nadie lo permitiría entonces y hay personas que se han de vuelta a pedir disculpas ¿sabes? porque porque a veces también tenemos nuestras batallas internas y y a veces venimos con con rabia yo no pero honestamente ya yo pasé esa talanquera hace muchos años ya yo no me molesto por nada este pero Elvis cuando tú ves a esas personas y en un par de ocasiones que han venido a pedir disculpas ahí te das cuenta que 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 nuestra la sinceridad y la transparencia que nosotros utilizamos en el café se nota y se ve y por eso la gente se siente mal y vuelven y bueno nosotros nos reímos decimos no mira a veces nosotros te levantaste con el pie izquierdo un ejemplo eso es lo que yo siempre digo a veces las personas se levantan con el pie izquierdo o tienen problemas personales o hasta depresión uno nunca sabe porque tú nunca sabes todos los que estamos caminando en la calle tenemos una batalla por dentro todos tenemos nuestra batalla y bueno algunas personas las podemos manejar una persona las manejamos otras personas no las podemos manejar bien pero bueno ahí estamos en esta vida estamos todos en el mismo en el mismo en el mismo en el mismo globo en el mismo globo y al final del día todos somos lo mismo exacto todos somos lo mismo yo me puedo conectar tú te puedes conectar con cualquier persona entonces tú estás apostando a las referencias que te dan las personas ¿no? sí y también en Instagram sí ponemos nuestras bebidas porque la gente vea porque tú sabes que nosotros los seres humanos comemos con los ojos pero es más local el servicio es más local tú te enfocas en en nuestra gente aquí en New Rochelle en Westchester en Connecticut también siempre lo que la ciudad es más aledaña que es Stanford y el Greenwich y tenemos también visto que haces eventos haces eventos artísticos musicales claro tenemos todo en el verano tenemos el DJ que sale que ustedes han venido ya 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 han disfrutado me acuerdo ese día que mi pocho estaba con el tambor super cool este ya ya estoy trabajando con el DJ de nuevo porque vamos este año lo vamos a hacer más elaborado más a menudo en vez de un lo vamos a hacer tres veces al mes en vez de dos veces porque a la gente le ha gustado mucho y tú crees una vibra bien bonita cuando porque es al aire libre hay mesas es super lindo se lo vamos a hacer tres veces al mes el cafetero también apoya el arte y la cultura por supuesto mira para mí es muy importante apoyar a los artistas porque creo que primero porque trabajé con ellos hace muchos años segundo porque me considero artista también y tercero porque creo que es una pieza fundamental en el desarrollo de la comunidad aunque la gente no lo vea así aunque la gente quizás muchas personas no lo vean así para mí el arte realmente tiene un valor agregado muchísimo más que bueno que hasta una clase de la escuela por decir no estoy para mí el valor que traen los artistas a las comunidades no tiene no tiene no tiene no tiene límite y por eso siempre todos los todos los meses tenemos un nuevo artista en las paredes del café enseñando su arte y está para la venta para para apoyarlos ahorita tenemos dos artistas uno es colombiano de Medellín y el otro es de Estados Unidos americano y y bueno y todos los meses tenemos un artista nuevo un artista nuevo porque me gusta apoyar no solamente los locales sino todo el que viene le doy la oportunidad de verdad de verdad ¿hay algún proceso especial para ser parte de la galería allí en la cafetería? sí el único proceso que yo que yo hago es que que sea un arte que que sin sonar un poquito condescending que tenga calidad ¿verdad? porque no puede ser solamente que hoy te has una hoja y pintaste y la vas a viandar no tiene que estar enmarcadito tiene que estar enmarcadito tiene que tener una temática tienes que tener un poquito tengo que conocerte un poquito para saber tu historia qué es lo que estás haciendo por qué lo estás haciendo no es solamente que me voy a levantar yo mañana voy a hacer un grabato y lo voy a poner en la pared no tenemos que tener un poquito yo creo que tener un poquito de un diálogo para que para que fluya y también la personalidad del artista demuestra mucho y bueno yo me llevo bien con todos los artistas la verdad y y conozco muchísimos y todos casualmente ayer llegó uno que quiere que quiere enseñar y le dimos el mes que le vamos a dar para que para que enseñe su arte estaba súper feliz pero visual arte lo conozco no lo conozco bien pero lo conozco y conozco su arte y es muy lindo de verdad no genial te comparto esto porque he estado con unas ideas de de crear un espacio mío bueno lo mío es más la fotografía la parte artística a mí es más hacia la fotografía y que según irlo con la tecnología bueno tú conoces a Daniel Sánchez y él está metido bastante con el tema del NFT y estamos bueno y la fotografía también se vende como NFT no sé si estás un poco ducho de ese de ese concepto cryptocurrency no sé mucho nunca nunca no sé nunca me yo creo que es la edad mi hijo ese es el mundo de ustedes es interesante no porque el NFT simplemente es un concepto que te da una autenticidad al arte aparte del papelito que te da entre los filmes no lo entiendo pero bueno pues bueno pues prácticamente lo mismo no es como bueno en mi caso lo que tengo pensado es simplemente proyectar mi fotografía porque yo también tenerla en físico ahora tú compras el NFT no me vamos a suponer que las fotografías se venden en no sé 200 dólares esta fotografía no la vas a comprar en 200 dólares sino esos mismos 200 dólares lo vas a gastar en ethereum y lo vas a comprar como un NFT vas a tener un certificado de autenticidad en la internet y también vas a tener el físico también entonces es como un valor agregado que te doy más allá de es como que si el cuadrito el firmado que yo te estoy de este la foto pero yo sé cómo es que para mí honestamente yo prefiero yo te puedo dar cambio un billete de 100 pero y listo y toma cállate tú dame el negocio que tú quieras dame mi foto que me voy y ya la cual es mi casa o que ya tengo mi arte entonces yo creo que si voy a vamos a hablar un poquito más sobre esto para hacer algo bien bonito así como los muchachos tambores así como una temática y si quieres proyectar en las paredes que tenemos allí sería súper cool traemos el DJ bueno ese va a ser mi proyecto mi siguiente proyecto con John y el cafetero Daniel Rocher entonces bueno vamos a firmar ese contrato una vez aquí no hay que firmar el contrato Elvis conmigo no se firma el contrato los contratos traen problemas no exacto exacto especialmente aquí en Estados Unidos exacto y si quieres un contrato bueno yo que mi esposo es abogado y él todo él es que se encargue esos problemas de alguna forma lo que es contratos de arrendamientos y esas cosas él lidia con eso pero yo pero yo pero cuando cuando estoy saliendo con algún artista prefiero la mano claro tu arte siempre va a estar asegurado porque el café está asegurado y yo te prometo que si algo pasa yo te respondo pero si hacemos contrato eso van a son hojas y hojas y hojas y hojas y no 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 y aquí tú sabes que aquí todo es un litigio claro que sí entonces brother mira de verdad mil gracias por estar aquí en el programa simplemente bueno vamos a hacer como un recap de toda esa paja que hemos hablado aquí en este podcast no es paja ayúdame no es paja ya tú vas a ver que la gente lo agradece yo te voy a ir pasando los mensajes de gente agradeciendo todo el valor que tú has dado aquí a la comunidad especialmente de los emprendedores ya tú vas yo te voy a pasar porque lo he tenido y eso a mí me digo wow yo tengo un mensaje en cada podcast y eso es suficiente para mí eso es más que mil likes eso es más que un millón de views yo nada más necesito que una persona me diga así como que yo te dije a ti y dices wow estoy haciendo bien cuando tú recibes el mensaje alguien te dice sabes que escuché el podcast que tú hiciste ayer y de verdad me paré con ánimo de comerme el mundo listo yo necesito hacer mi siguiente podcast entonces bueno brother eso vamos ayúdame con ese recap de la conversación que tuvimos aquí y cierra con broche de oro con algún consejo eso increíble el recap bueno primero que todo bueno hablamos del cafetero hablamos de bueno tres cafeterías emprendimiento hablamos de que bueno podemos salir de cualquier barriada de cualquier sitio del mundo mira el emprendimiento se hice se hace se nace hay personas que nacieron con que tienen innatamente ese espíritu emprendedor pero también se puede aprender se puede aprender porque lo he visto en mucha gente que conozco que yo siempre digo si te juntas con gente que todos son cojos al terminar vas a cojear si te juntas con emprendedores vas a aprender a emprender eso es eso para mi es una religión así es y es como si te juntas con marihuanero al final vas a fumar marihuana y no es que te obligan ni nada sino que es que así es la vida dime con quien te juntas y te diré donde vas a terminar si tienes un espíritu emprendedor busca emprendedores que te acobijen que te metan debajo de sus alas porque vas a aprender y claro yo tuve la suerte yo creo la suerte la fortuna de haber nacido con él y yo creo que es familiar porque mira mi hermano lo tiene y mi hermana también los tres somos super emprendedores la cosa es que si quieres ser un emprendedor júntate con emprendedores busca acércate háblales que te interesa porque ya ese acto es un acto de emprender también hablamos de cómo crear una cafetería yo creo que crear cualquier negocio es la vaina más difícil que puedes hacer pero si tienes pasión y si es lo que realmente quieres lo puedes hacer siempre digo también para ser hasta las personas que nacemos con el espíritu emprendedor es difícil es muy difícil por eso yo siempre digo que lo más importante es tener en la casa un soporte emocional es muy importante tener en tu casa alguien que cree en ti y en mi caso gracias a Dios yo lo tuve porque también como emprendedor a veces uno quiere tirar la toalla y eso es lo más fácil tirar la toalla es lo más fácil y por eso es que mucha gente lo hace pero aguantar y quedarse ahí creer que sí va a funcionar porque nada se puede hacer muy rápido hay negocios que despegan de una pero hay otros que no pero si tú crees que lo que tienes tiene valor y tienes el apoyo en la casa el apoyo moral en la casa yo creo que esa es la perfecta receta para ser exitoso lo que tienes que tener es paciencia y es algo que yo no tengo que ya no que no tenía antes pero ahora ya tengo mucha paciencia para todo hablamos también sobre una cafetería es local se mueve más al tema de hacer sentir bien a tu comunidad una cafetería es como un centro de es como es casi como un centro de gobierno de alguna forma porque allá pasa algo en la comunidad allá es donde se va a discutir pasa o sea la gente busca ese lo mismo aplica que si es una panadería que si es una bodega que si aplica para todos aplica para todos claro dependiendo el nivel de bienvenida que te den en ese espacio porque hay lugares que puedes sentarse solamente media hora y ya y eso para mí es un corte tanto cuando yo veo que hay un letrito que dice solamente te puedes sentar por una hora o no hay wifi o no te ponen el outlet para que conectes el teléfono exacto entonces hay una vez como que están coartando lo que yo digo la comunidad la experiencia también la experiencia la comunidad el intercambio una de las cosas que yo hago yo no tengo televisores en mi café porque no me gusta tener televisores porque yo no quiero tener la gente quiere ir a intercambiar a conectar y tenemos el teléfono en el teléfono puedes ver todo lo que tú quieras y bueno para mí el intercambio que se da en los cafés es muy interesante porque es un intercambio político un intercambio de comunidad un intercambio de salud un intercambio de lo que sucedió en el día un intercambio un intercambio hasta de buenos días ¿cómo estás? y hay mucha gente que viene y espera esa sonrisa cuando tú entras cuando yo estoy le digo a mis muchachos muchachos sonrían cuando la gente entre porque saben que ellos llegan aquí y ellos llegan felices porque les vas a dar su café entonces tú le das un café con una sonrisa mira eso no tiene precio siguiente pregunta ¿cuál es tu siguiente nivel? ya estás aquí ¿cuál es tu siguiente nivel? bueno a mí no me gusta mucho planear en avanzado porque para mí el futuro no existe lo que sí quiero lo que anhelo es crecer más con cafetero y ya estoy tomando las medidas y las decisiones que estoy haciendo para abrir un cafetero en Florida para abrir un cafetero en muchas partes más y crear la franquicia y no va a ser una franquicia como la franquicia que ustedes ven en todos lados esta franquicia va a ser un poquito más diferente porque las franquicias van a ser aliados o sea tú vas a ser dueño yo no te voy a vender solamente la franquicia tú tienes que ser dueño para que te duela claro para que te duela y un entrenamiento bastante fuerte en lo que es la parte de intercambio con el con el cliente con el comensal con el no sé cómo le dicen con el comensal con el cliente para mí esto es lo más importante ¿a nivel humano? a nivel humano sí a nivel humano porque mira los negocios evolucionaron tú puedes comprar café en cualquier parte del mundo en cualquier esquina pero el intercambio con la persona no la vas a poder encontrar en todos lados y esa es la parte que yo quiero enfocarme más en un buen producto pero con una buena atención es primordial honestamente para para cualquier negocio increíble de verdad toda la información todo el valor que tú bueno vamos a a montar aquí ahora en este podcast creo que la persona que se escuche yo creo que me va a mandar ese mensaje gracias por hacer este podcast porque lo que escuché me abrió los ojos el día de hoy y me sacó del hoyo quizás emocional que esté y estoy listo para emprender eso es lo que quiero yo en este podcast eso es lo que yo busco yo lo que busco es con esto poder llegar a muchas personas y que este mensaje se escuche y más que todo a los latinos a los latinos que nos escuchan a los latinos que están emprendiendo a los latinos que están llegando que vean a todas estas personas que yo estoy entrevistando en este podcast porque ellos son ejemplos y ellos ya han pasado por eso ellos ya pasaron por todo este camino y quiero yo quiero infundir esa voz todo lo que yo pude absorber y todo lo que yo pude digerir a través de todas estas conversaciones de cada uno de ellos yo lo estoy compartiendo con ustedes a través de este espacio a través de estas cámaras a través de esta voz así que bueno muchas gracias una vez más John un placer por estar aquí así que bueno gracias una vez más por escucharnos a todos ustedes así que see you next time thank you very much a través de esta voz